Sonora Tropicana ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo aborir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde esté Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, amor Que bello eres Y lo serás por siempre mi vida Ay, ay Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre Y espero siempre escuchar Que no sé si me arrepiento Que me arrepiento en el piso donde esté Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, mi vida Ay, qué sabor